Ángel Córdoba, gerente general de TAXA, junto a Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas y representantes de la Dirección General de Aviación Civil, se reunieron este 18 de mayo en el aeropuerto de Guayaquil previo al aterrizaje de un vuelo humanitario procedente de Miami de la aerolínea Eastern para verificar que se cumplan todas las medidas de bioseguridad dentro de la terminal aérea al momento de llegar y salir un vuelo. Y estamos realizando realmente de muy buena manera, todo está funcionando muy bien, está ya muy coordinado. Las autoridades de salud tienen 10 médicos aquí con todos sus asistentes y las tomas y muestras que se están dando a los pasajeros se ha dado de la mejor manera. Pues al entrar tuvimos obviamente que por las medidas, primero los grupos vulnerables y como corresponde, en realidad no demoró mucho la columna previa para las medidas de la temperatura. Poniendo en práctica estos protocolos, volaremos alto, más lejos y más seguros. TAXA, operadora y administradora del aeropuerto de Guayaquil. TAXA, operador y Spotify, guayquil. T Алpl readable y admin feel a la ayuda de pedesa.